Es la segunda edición, sí, y entonces pues bien, cada primer jueves de cada mes estaremos aquí, en esta plaza tan chula, hoy hemos puesto un sombreado porque en la primera edición teníamos una calor que pa' qué, y bueno, pues poco a poco vamos haciendo difusiones y vamos haciendo una actividad de dinamización cada vez, y hoy toca cocina en directo, lo que vamos a hacer es pues, pues eso, cocinar con alimentos de aquí del agromercado para que vean cómo podemos transformarlos de una manera sencilla. Lo que hacemos es ponerle el zumo de limón para que sea refrescante y no se nos oxide la crema. ¡Ay, qué fácil! Esto es, esto al gusto, ¿os gusta más ácido? Más ácido, ¿qué menos? Más frescor, más frescor. Aquí no, esto es como un buen beso, o sea, cada uno besa como quiere, o largo o corto. Exactamente. Hombre, pues podéis ver y charrar porque es un espacio de diálogo, pero sobre todo lo que podéis hacer es comprar repostería ecológica, azafrán, aceites, frutas y verduras, huevos, conservas, y también lo que podéis hacer es una compra sostenible para el hogar con M&M Eco Fashion, que también son de aquí de Alcañiz. ¡Sí, señores y señores! ¡Le vamos a poner el aceite! ¡Medalla de oro de Italia del Bajo Aragón! ¡Impresionante! ¡Un aplauso! ¡Felicidades! Bueno, en teoría nosotros formamos parte de la red de mercados agroecológicos de Aragón, y sí que vamos rotando, pero sí que como a la gente le gusta su productor de confianza, intentaremos estar siempre los mismos y que vayan rotando aquellos que no son una necesidad tan básica, como por ejemplo fruta y verdura. Pues el mes que viene, por ejemplo, hay una acción de consumo responsable, y entonces vamos a hacer una agrolibreta súper chula para combatir el despilfarro alimentario, y bueno, va a ser todo comprado de forma local, con una dinamizadora espectacular, que también es de Alcañiz, y bueno, tendremos una cata de variedades de tomate, tendremos en otoño para hacer huerto, una siembra de hortalizas. Os esperamos todos los primeros jueves de mes, aquí en Alcañiz, en la Plaza de los Sindicatos, en la Avenida Aragón, en Alcañiz, de 9 a 2. ¡No os olvidéis vuestra capaceta!